Nosotros venimos a trabajar de la mano del pueblo para lograr transformar esta patria en la patria que todos los dominicanos soñamos, con honestidad, con transparencia, apegados a las leyes, realmente apegados a las leyes y la constitución de la patria. Y este es un proyecto absolutamente indeterible. Le dije a todos los compañeros y hermanos y hermanas que están aquí presentes y a todos los voluntarios del Partido de Esperanza Democrática desde un inicio, que la certificación del Partido de Esperanza Democrática marcaría un antes y un después en la política de la República Dominicana. Y quienes hemos estado atentos a la prensa y todos los medios de comunicación dentro y fuera del país, nos dimos cuenta que esa es la gran realidad. Porque están huyendo y de una vez le pagan a las bocinas para empezar a atacar con difamaciones. Y quiero dejar claro aquí algo hoy, que en el último proceso fuimos hasta complacientes con aquellos que nos difamaron. Para a partir de este momento ya estamos trabajando en el sometimiento de varios medios y de varios periodistas que han sido muy alegres y muy responsables de sus aceleraciones, señalando que yo fui condenado en un sinnúmero de cosas que simplemente no vamos a tolerar. Porque repito aquí alante de todos los medios, que nosotros no tenemos condena de ninguna índole, ni aquí, ni fuera de aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. ¡Jamás! Ahora hablaremos de eso también. Usted dijo en la rueda de prensa pasada que tenía representación en todas las demarcaciones, pero sabemos que usted como persona tiene un impedimento constitucional de aspirar a la presidencia de la república. ¿Cuándo usted estaría renunciando a la ciudadanía norteamericana para poder aspirar a la presidencia del país? Mire, ese es un tema que nosotros íbamos a dejar para más hacia adelante, pero no hay problema, lo tocamos aquí. Repito, nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de choque constitucional. El problema es que la vez pasada tuvimos una junta perversa, corrupta, cómplice de la delincuencia de Daniel Medina y de su partido Morado. Y nos trocharon el camino cerrando las cortes aquí de República Dominicana aprovechándose del COVID. Pero estamos en otros tiempos y vamos a demostrar en los próximos días la viabilidad de la constitución. No vamos a entrar en materia de discutir la constitución porque lo hemos hecho y pueden entrar en la página de nosotros y demás. De boca no vamos a lograr nada. Entonces, ¿aspiraría para el 2024? Nosotros estamos trabajando ahora bajo los oficios de un partido. Aquí hay algunos miembros del directorio central ejecutivo. Ojalá gozar del Benesclásico porque nosotros lo que sí podemos decir es que el primero de julio vamos a lanzar nuestra precandidatura para la presidencia. Debes bajarse a dar declaraciones para enfrentar a este servidor. Que se bajen también y hable de la idealización del país. Que se bajen también y hable en la calle. Que se bajen de la fuerza y se bajen. Los que hablen de corrupción. Esa gente es lo que están peleando porque saben que al llegar nosotros todas las ONG que reciben dinero para estar sentados en sus casas sin aportar nada del país, se le va a quitar el dinero y se le va a quitar el dinero en la Fiscalía Federal de Puerto Rico hizo un excelente trabajo, trancó a todo el mundo se atiene una pata con uno no tanto como yo, pero es que está llegando cerca está llegando cerca pero invertíguenla, invertíguenla y yo me siento muy orgullosa de ella y se merece porque es una Dominicana que representa la grandeza del pueblo, en términos de Vargas Llosa señores, yo quiero saber porque la vicepresidente dijo que todo el mundo tenía la oportunidad de reivindicarse en qué momento ese señor ha retractado o ha dicho que no que nosotros no somos nazis porque dijo que nosotros éramos nazis entonces, ¿cómo lo trae el presidente? para darle un reconocimiento el más alto reconocimiento del país es una desvergüenza esa persona lo que tiene que declarar a la persona non grata pero todavía queda oportunidad porque en el 2024 se lo podemos quitar me quedó una duda y quisiera que por favor si me la puede aclarar usted dijo que la Junta Central Electoral se equivocó pero ustedes sometieron un recurso al Tribunal Superior Electoral y en ese momento el Tribunal Superior Electoral falló a favor de la Junta Central con que usted no podía ser candidato a la presidencia del país porque tenía doble nacionalidad y porque no había agotado 10 años viviendo en República Dominicana ¿por qué ahora usted dice que esa Junta Román es ahora el presidente de la Junta que falló también a favor en contra de la Junta lo que tuvo un fallo incorrecto si es Román Hacquez en ese momento en el TC jamás me preguntaron si yo tenía 10 años viviendo en el país incluso tengo que decirlo aquí cuando yo pedí el derecho a réplica antes de que ellos emitieran su decisión me lo negaron nadie me ha pedido para contar que yo tengo 10 años viviendo en el país yo tengo viviendo en el país desde el 2002 yo lo he dicho entonces ¿por qué? porque hubo una cantidad de irregularidades que no nos dieron la oportunidad como a dé lugar para nosotros reformar pero también está el asunto de la doble nacionalidad vuelvo y te lo digo la constitución no choca con mi condición porque partiendo de que mis padres fueron desterrados ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo curso de razón entonces yo nací desterrado bajo una condición que nuestra constitución no contempla es tan sencillo como eso entonces en esta ocasión acuérdense que el Tribunal Superior Electoral es otro uno que es el Tribunal Superior Administrativo y quien tiene la última palabra que es el Tribunal Constitucional y miren las expresiones de esa corte para que ustedes ríen en torno a la situación de nosotros entonces si usted quiere aspirar ahora a la presidencia del 2024 y la Junta Central dice mira es que no tú no tienes que saber que nosotros vamos a hablar de eso mucho antes de eso tú tienes que dormir tranquila yo sé que tú vas a votar por mí mucho antes no te preocupes no te preocupes el próximo viernes vamos a tener sorpresa ya está resuelto ya está resuelto hasta la Junta no lo que es que el próximo viernes vamos a tener resuelto mucho antes del sometimiento a la Junta presidente todas mis propuestas están a su disposición pero aplíquela con el carácter que fueron concebidos le ha faltado carácter le ha faltado pantalones es la realidad ahora yo si voy a someterme al criterio del partido el primero de julio nosotros vamos a lanzar nuestro proyecto presidencial con una precandidatura para aspirar a la presidencia de la república y que no le quepa la menuda que yo entiendo que vamos a ganar dentro del partido ¿verdad que sí? y después de eso vamos a ganar el delincuente porque ese sí es un delincuente porque el que delinque es quien comete un acto criminal y la difamación aquí como ustedes saben es un acto que exige cárcel ¿verdad? entonces ese sí es un delincuente incluso ese mismo que se están matando ahora gastando dinero del pueblo en botella de vino y en comida y de todo y ahí están entonces ese tiene que responder el por qué él lanzó esa crítica y hoy desde la superintendencia de banco no ha hecho nada porque fue muy duro y muy bravucón y fue a todos los programas con papeles y de todo y se ha quedado calla y esto no ha dicho en esta boca es mía porque él sabe que eso fue una forma de contrasearse con el presidente para que el presidente lo designara hoy superintendente de banco usted hablaba de sometimiento no, íbamos a someter ya estamos preparando algunos sometimientos que vienen desde los últimos días señores porque muchas mentiras y dije yo que lo estamos clasificando por orden y nivel de estupidez de creatividad y otras categorías que estamos tomando en cuenta para el tema de sometimiento bueno ya yo mencioné a María Sela ya yo mencioné a Pablo Marquini y otros medios irresponsables también que se preparen porque nos va a mover la cara muy pronto ¿por qué usted está apoyando a Ramfis Domínguez Trujillo? porque va a devolver la fe nacional deteriorada va a detener la invasión haitiana y va a poner el orden en el país por esto porque es un hombre democrático y tiene un plan de gobierno demoledor para incentivar el campo y para pedir con la misma bala de justicia y tolerancia a todos los dominicanos ¿Usted cree que el bipartidismo Ramfis rompe el bipartidismo que ha habido en este país por tanto? Mira necesitamos sangre nueva es un hombre limpio que no está manchado y yo mi último cartucho va a poner necesitamos necesitamos una persona que estuda y que siente por su país porque aquí desgraciadamente hay muchos politicastros que viven de la política y patrioneros pero él es un hombre que tiene una firme decisión que quiere que su país y echa hacia adelante y que no lo empeñe como lo ha desempeñado todo lo que ha venido porque yo quiero que ustedes sepan que en el país se puede hacer muchas cosas con los recursos que tenemos y eso es lo que está ofertando él y todo lo que él ha dicho lo puede hacer no es de macogra no ha prometido cosas que no va a hacer por eso es que yo lo sigo y lo seguiré siempre gracias yo quiero señorita que ustedes en el artículo de la constitución dominicana 18 19 20 lloréz fernández tiene la donación la donación la donación la donación la donación ¿se lo sabía? no aquí para que la puertorriqueño o el español va a ser lindas ya no la donación la donación usted puede ejercer los más problemas no hay que renunciar usted está claro hace el artículo 18 19 20 de la constitución de la constitución ¿qué nombre? Miguel Alcántara Miguel, ¿por qué usted simpatiza la democracia? la real esperanza del país ¿por qué invitaría a otra persona? enarbora los principios y verdaderamente la real esperanza que necesitan todos los hombres las mujeres los envejecientes y los que nos desarrollamos en la diápora por ello estamos acá haciendo todo con la patria ¿y por qué usted está apoyando el partido de finanzas Carlos García director de influencias ¿por qué apoyar al partido de finanzas? bueno es un rostro nuevo con propuestas muy distintas y que se adaptan a las necesidades de la sociedad dominicana es una transformación lo que se espera con las propuestas que tiene el RAMPIS que nosotros entendemos según el análisis que hemos hecho que se pueden realizar y que obviamente van a traer soluciones que necesita hoy día el campesino que necesita hoy día el joven dominicano para que tenga mayores oportunidades para que pueda educarse y prepararse mejor en un mundo vanguardista estamos viviendo en una sociedad donde la gente no tiene seguridad y RAMPIS tiene una propuesta muy agresiva en ese sentido que le va a traer la paz y la tranquilidad al dominicano y que va a permitir que los dominicanos talentosos dejen de escaparse irse a otros países buscando esas oportunidades para que la tengan aquí y más allá que los que se han ido que son millones de dominicanos los que se han ido del país puedan regresar a su patria como tanto anhelan seguros y tranquilos Rafael Pérez Canela soy seguidor de las políticas que nos ofrece el licenciado rápido Miguel Trujillo porque por fin una persona habla de hacer un gobierno transparente yo que soy profesional no me interesa ir al gobierno no me interesa un cargo sino que la ley y la democracia imponen nuestro país ¿Usted le da un poco de miedo que se respira la historia de un vista con RAMPIS a la cabeza? No, no en esta época no hay ninguna condición para tener una dictadura aparte de que RAMPIS Miguel Trujillo viene de la democracia más grande del mundo que es la norteamericana aquí si usted se fija la mayoría de las modificaciones de la constitución son para quitar o alargar periodos presidenciales no se hacen modificaciones para cosas tan vitales como la salud pública el tránsito las libertades sino para modificar eso RAMPIS es un democrático como es un país de gobierno su nombre su nombre y su nombre usted cree que con la organización en el partido ya esperanza democrática y con gran destrucción a la cabeza o iríamos otra vez a tener un régimen en la única propaganda la doctora Eberín Pepe es candidata diputada de Ultramar de la circunscripción uno de los Estados Unidos en estos momentos no hay cabida en la República Dominicana ni en el mundo para un crujillismo para una buscar una forma de no democracia nosotros estamos apoyando a Ramsey porque entendemos que es la figura más democrática que ha existido en los últimos 50 años y por eso que estamos del lado de él no hay cabida para un triunyato para buscar la forma de que nos guarden el derecho nos guarden el derecho de nosotros ser democráticos elegir no hay cabida David Núñez vicepresidente internacional del PED básicamente como dijo la señora el mundo había una tendencia en aquel entonces donde Estados Unidos se encargaba de que la mayoría de Latinoamérica estuviera bajo una dictadura esos son tiempos completamente diferentes Ramfis nació y se crió fuera de este país lo que más le duele a un dominicano es cuando a uno le obligan salir de aquí por eso es que el dominicano lo mejor que le pasa al dominicano cuando se va de aquí es regresar y Ramfis le duele al igual que a nosotros a todos ustedes le duele esta nación y quiere traer esa armonía esa ¿cómo se llama? el restablecimiento de esta patria y su discurso como él lo ha mantenido por más de nueve años siempre ha sido el mismo y por eso lo estamos apoyando definitivamente Don Marisolano ¿usted cree que con Ramfis creo que yo como presidente de la República se instauraría un trujillismo en la República Dominicana? Mira no un trujillismo se recuperaría el amor patrio porque eso es lo que hace parte en la República Dominicana porque aquí hay muchas personas que hablan de los 30 años de la dictadura de Trujillo pero no me hablan de los 22 años de ocupación haitiana el de Goye de Moca y se hace de la vida gorda que tenemos 5 millones de haitianos aquí en la República Dominicana vigilantes todo el tiempo de lo que hacemos nosotros como dominicanos ¿pero usted cree que habría una de la República Dominicana? No jamás no jamás nosotros necesitamos necesitamos un gobierno que verdaderamente represente la soberanía de la República Dominicana y si eso llaman una dictadura como Trujillo Trujillo dio a respetar la República Dominicana Gracias Gracias